La Pactoría Es un cabrón puto satanichi de los huevos No tienes término medio, o te odian o te quieren Desde ese día vivo con miedo a que los sicarios de cachorro me partan la cara La Pactoría A ver, acaban de echar al jugador bestia de España Y nos acaban de sancionar con 10 Si es que es lo puto mejor Yo no enfalo tiburao Yo no enfalo tiburao Eh, a la final no traigas fortaseg Trae cocaína, pero me salva O sea, como si ni un mañana, a paladas 300 millones de euros tienen la culpa A ver, no lo voy a decir más veces Lo he hecho ya en varios chess Eso sí, me he reído Hasta que me quedaban tres minis Me partió el ojetego Y no respeto a quienes gusten Porque soy un intransigente Si es que, Ares, vas causando sensación allí donde vas Es el troll que necesita Gotham El otro orden de cosas Ha salido mi chaqueta por ahí Y no respeto de personas